El Miss Earth Venezuela 2017, coronado suelo presentar. Yo solamente vi las tres últimas horas. Ganó Ninoca Vázquez, Miss Lara, ganó. Ah, ella compró, según tengo entendido, el certamen. El hotel Tamanaco. Porque cuando yo llegué a mi casa a las 11 de la noche, me llama un amigo y me dice, hey, pon el programa para que hablemos, activamos, ¿no? O sea, tipo grupo. Y yo, no, pero qué es eso, ¿no? A ver, ¿dónde tengo que ver? No, pero lo está animando Maite Delgado. Ahora lo voy a ver. Ese fue uno de los temas más comentados. Ah, lo voy a ver porque Maite quiere decir que es como de verdad. Exacto. Entonces lo puse a ver y a las 11 de la noche yo veo que apenas el traje de gala. Ah, pero falta bastante. Dije yo, es que es una nueva forma. Y me dijeron, no, y va a ganar Lara. Porque ella fue la que me pasaron el Instagram de ella. Y porque es mi ultimillonaria, me pasaron la foto del esposo. Y yo, ah, ok, ¿quién le ha ganado? Chévere, es la única que conozco entonces. Porque es la que va a ganar. Así, el único que conozco es la web. En efecto, comencé a ver el certamen y me di cuenta que eran muchísimas mujeres preparadas. O por lo menos, todas caletreadas muy bien. No hay que ver con mi Venezuela. No, es que también había unas recauchadas en mi Venezuela de ahí. Hermosas casi todas, realmente. Hasta Falcón era hermosa. Hasta las misias barajantes. En el resto de Falcón, por eso dicen hasta Falcón. Hasta Falcón era hermosa. Detestó, detestó. Y no es por Falcón, sino por como decirlo en traje de gala. De verdad que me pareció increíble, increíble las muchachas. ¿Pero por qué duró más que el Oscar? Me di cuenta que todas hablaban perfecto. Todas se escaleteraron perfecto todo. Menos nada. ¿Qué fue la que era? No le hacían falta. No le hacían falta. Ey, pero la que quedó de segunda finalista, que es hija del tipo más millonario, supuestamente militar, algo así de la vida. Hablaba mejor que creo que yo, no sé, la presidenta de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!